Bueno, mis amores, vamos a empezar, vamos a sacar todo nuestro libro de medio social, libro de medio social, ¿sí? Nos vamos a ir a la página 18, ¿sí? 1-8, página 18, ¿de acuerdo? Ahorita se las voy a compartir yo. Sería esta página, mis amores, ¿de acuerdo? Esta página, ¿sí? Esta página, todos por favor, página 18, 1-8, página 18, ¿ya la encontramos? Bueno, vamos a ver el tema de mis amores, ¿sí? Que es, ay, espéreme, es el certificado de nacimiento o de edad, ¿sí? Vamos a ver aquí este tema, mis amores, el certificado de nacimiento se saca, ¿sí? O se hace cuando nosotros nacemos. Por eso dice certificado de nacimiento, porque es algo que certifica que nosotros ya nacimos, donde colocamos nuestro nombre, donde colocamos qué fecha nacimos, ¿sí? La fecha de nuestro cumpleaños. Ok, pero vamos a leer un poquito, ¿ok? Así que, quien me quiera ayudar a leer puede levantar la manita de Zoom para que yo le vaya dando la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar yo y luego yo les doy la palabra a los que tienen la manita arriba, ¿de acuerdo? Dice, certificado de nacimiento o fe de edad. Cuando una persona nace, el papá y la mamá registran su nombre en la institución llamada Registro Nacional de las Personas, el RENAP, ¿sí? El RENAP. Ok, a ver, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han acompañado a alguno de sus papis, o algún familiar al RENAP? ¿O lo han escuchado? RENAP. Yo acompañé a mi papi en RENAP. Ah, muy bien, excelente. Ok, muy bien. Yo creo que también yo. Sí, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, pues déjenme decirle, mis amores, que los RENAP, ¿sí? No es que haya solo uno en todo Guatemala, no, hay muchos RENAP, ¿sí? Para que les quede cerca a las personas, ¿sí? Para ir a hacer sus trámites. Por ejemplo, aquí en San José de Pinula tenemos uno, ¿sí? Un RENAP para que las personas de San José de Pinula puedan ir a sacar sus documentos, ¿sí? En Palencia hay otro y así, ¿verdad, mis amores? En distintos lugares hay más. Muy bien. Vamos, Adrianita, segundo párrafo, mi vida. Dice la certificación. ¿A dónde es? Aquí, mi amor. Es que no la alcanzo a ver. Te puse un chequecito, segundo párrafo, la certificación. Ah, la certificación acredita los nombres y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, así como el nombre de los progenitores. Progenitores. Muy bien. Gracias, Adrianita. Excelente. Ok. ¿Qué quiere decir esto, mis amores? Que el certificado, ¿sí? Dice que lleva los nombres y apellidos y la fecha de nacimiento, ¿sí? O sea, que sus papis tuvieron que ir al RENAP a registrarlos a ustedes, ¿sí? Así como se llaman cada uno. Y lo que es sus nombres y apellidos y la fecha de nacimiento, que es la fecha de su cumpleaños, mis amores. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos con Luis Pablo. Tercer párrafo. Dice, al cumplir. ¿Al cumplir? Al cumplir. Al cumplir la mayoría de las caras, caras, si hubo, no, suya dana. Guad. 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 Ma. Ma. Te. Pe. 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 Bebe. Identificarse Acá, diga. Con D D D D-P-I-O D-P-I-O Me documento personal de identificación que digamos por el renal es documento es personal y transferible en transferible en transferible es que acá no no he de prestar es a otra persona para ser útil y salvo como identificación muy bien excelente muy bien Luis Pablo bueno ok que nos quiere decir esto que nos estaba leyendo Luis Pablo mis amores dice que al cumplir la mayoría de edad a ver si yo les pregunto quien sabe a que edad es eso cuando tengan ustedes cuantos años ya tienen la mayoría de edad a ver cuantos años tienen que cumplir para tener la mayoría 18 años muy bien 18 años exacto cuando ustedes cumplen cumplan mis amores 18 años ya van a tener la mayoría de edad si van a ser mayores de edad y van a tener que ir a tramitar su DPI dice que el DPI es personal ok ninguna otra persona que no sea yo lo va a poder utilizar si porque solo tiene mis datos mi foto si solo tiene cosas mías así que ninguna otra persona puede utilizarlo ok muy bien ay déjeme ver acá bueno vamos a continuar dice el DPI contiene los siguientes elementos Cristel primero mi amor donde dice el código código único de identidad muy bien excelente mi amor gracias ok el código de identificación mis amores es este que está conformado por déjeme ver dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece números si esos trece números mis amores están ordenados si esos deuda el RENAP si este están ordenados y no hay ningún otro DPI con esos mismos números en ese orden si puede ser que igual tengan algún seis algún tres algún uno si pero no van a estar en ese mismo orden por eso dice código único de identificación muy bien Isabela siguiente que aún dice escudo escudo que vamos escudo nacional ok muy bien gracias ok escudo nacional si ustedes se dan cuenta mis amores este escudo es el escudo de la bandera que de Guatemala si el que tiene en el centro que es uno de nuestros símbolos patros si es el escudo de Guatemala por eso se lo ponen a los DPI para saber que el DPI es de la República de Guatemala ok ahora sí Isabela ahora sí mi amor aquí siguiente donde dice se le está la manita fotografica fotografica ajá fotografica excelente muy bien esta fotografía mis amores no las toman sí el día que nosotros vayamos a tramitar nuestro DPI sí ahí mismo en ese lugar no las toman no podemos llevar otras de otro lugar sí nosotros nos sentamos ahí y nos ponen la camarita enfrente y nos toman la foto y esa es nuestra foto del DPI ok muy bien vamos a ver Camila Altan mi amor aquí donde dice datos va a salir va a salir datos 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 ver ver verso son nales nales muy bien datos personales en estos datos personales mis amores va incluido lo que es el nombre los apellidos el sexo si es femenino o masculino la nacionalidad y la fecha de nacimiento sí eso es lo que va en los datos personales y por último tenemos lo que es la firma cuando ustedes ya tengan 18 años mis amores van a tener que tener su propia firma la firma la podemos hacer como ustedes quieran puede ser que lleve letras que lleve letra de carta letra de molde algún símbolo así es nuestra firma muy bien bueno siguiente dice recientemente el registro nacional de las personas inició el proyecto de elaboración del documento personal de identificación de menores de edad se considera a una persona como mayor de edad a partir de los 18 años ok este documento mis amores dice que se ha considerado también para los menores de edad sí por alguna u otra circunstancia de verdad mis amores que ellos tienen que hacerse cargo de algo o tienen algún otro compromiso y así pero por lo general siempre el documento de identificación del DPI se saca a los 18 años en adelante verdad mis amores ok muy bien ok chicos a ver ahora vamos a dejar esto acá nos vamos a ir a traer por favor nuestra hojita sí nuestra hojita goma tijera y crayones sí nuestra hojita goma tijera y crayones de acuerdo eso ahí estamos ya la tenemos lista ok muy bien a ver mis amores el otro día de la semana pasada estuvimos viendo varias emociones por ejemplo cuando uno está feliz sí que otra a ver que otra vimos cuando uno está enojado enojado muy bien qué o más vimos qué más asustado asustado muy bien y triste muy bien exacto verdad feliz triste enojado asustado y así hay muchas emociones como miedo como tímido y así verdad mis amores ok entonces qué vamos a hacer con esta hojita mis amores vamos a empezarla a colorear ok pueden colorear esta de un color esta de otro o esta de otro o toda de un mismo color ok podemos usar nuestros colores favoritos de acuerdo mis amores con sus crayones sí vamos trabajando mis amores coloreando sí vamos a colorearla yo también la voy a colorear junto con ustedes de acuerdo vamos 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 sí la podemos pintar de qué hay que colorear todo o solo una línea mis todo mi amor todo sí todo todo el monstruito y las otras dos franjas ajá todo todo del color que nosotros queramos mis amores sí empecemos a colorear puede ser rojo verde azul el color que nosotros más nos guste morado de acuerdo cualquier colorcito dime puedes utilizar todos los colores que tú quieras sí todos los colores que tú quieras muy bien yo lo voy a colorear aquí también con ustedes sí para que ustedes vean que también yo la estoy coloreando voy a empezar por un color verde esperamos sí de los colores que ustedes quieran mis amores sí gracias bueno tratemos mis amores de no salirnos de la línea por favor ok no nos salgamos de la línea y tratemos de colorear así bien bonito parejito ok ya sea que pueda que ustedes utilicen mis amores crayones de madera crayones de cera de acuerdo pueden utilizar cualquiera de los dos sí crayones de madera de cera de los que ustedes tengan ahí de acuerdo vamos coloreando acá les voy a mostrar cómo me va a ir quedando vamos 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 muy bien Anely qué lindo mi amor muy bien ok qué vamos a hacer ahora mis amores ya que terminamos de colorear sí nos quedó lindo vamos a empezar a recortar sí vamos a recortar bueno sigue coloreando sí vamos a empezar a recortar nuestro monstruito sí vamos a empezar a recortar por toda la orillita de acuerdo sí todo aquí y luego vamos a recortar estas franjas miren mis amores sí estas franjas también las vamos a recortar de acuerdo también las recortamos con cuidado mis amores hay que tener cuidado con la tijera para que nos queden de esta forma ¿ven? sí despacito mis amores para no lastimarnos de acuerdo vean de esta manera sí y nuestro monstruito la carita de nuestro monstruito que dice emociones vamos a recortar despacito despacito ok despacito ok para que nos quede de esta forma ¿sí? muy bien ok bueno sigan cortando mis amores sigan 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 ok ok mientras que ustedes sigan recortando les voy a explicar ok luego de recortar mis amores que ya tenemos todas nuestras piezas recortadas vamos a agarrar estas dos franjas sí donde dice feliz y donde dice enojado y las vamos a pegar a los lados de nuestro monstruito de esta manera vean de acá y acá ¿sí? para eso es nuestra goma para que ya formemos una franja larga ¿sí? solo una franja le echamos poquita goma y lo pegamos de esta manera ¿de acuerdo? poquita goma y lo pegamos de esta manera ¿sí? para que ya nos quede una sola mis amores ¿de acuerdo? de esta forma ¿sí? vamos 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 chicos ok ¿para qué nos va a servir esto mis amores nos va a servir como una coronita ¿sí? para ponérnosla acá en nuestra cabecita de las emociones ¿de acuerdo? nuestro monstruito ¿sí? ok el día de hoy recuerden que el día de hoy sí se va a enviar foto vamos a enviar foto de nuestro monstruito ¿ok? ustedes se lo van a poner en su cabecita con ayuda de sus papis sus hermanitos o quien los esté cuidando se lo van a poner en la cabecita y les van a decir que les tomen una foto ¿de acuerdo? una foto y esa foto me la van a enviar ustedes a mí por messenger ¿de acuerdo mis chicos? ¿sí? ¿sí?